Hola, bienvenido a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar arroz de coliflor. Los ingredientes y la receta vienen abajo en la descripción. ¡Vamos! Ponemos a calentar el sartén a velocidad media y aquí a lumbre media. Y aquí ponemos una taza y media de agua a hervir y le vamos a poner dos cucharitas de consome de pollo. Ok, aquí vamos a agregar las dos cucharitas de consome de pollo para que vaya hirviendo. Y en el sartén ponemos un poco de agua en lugar de aceite y ponemos dos rebanaditas de cebolla picada. Para que se coza un poco. También ocupamos la coliflor en una picadora. La picamos para que quedara muy pequeña y ya tenerla lista para agregarla en el sartén. Ahora sí, agregamos la coliflor en el sartén. Y ahorita vamos a agregar esta agua para que la coliflor se vaya cociendo. Y también si tenemos verduras congeladas de cualquier tipo podemos agregar un vasito para darle color a este arroz. Y le vamos a agregar canela, perdón, ajo en polvo. Y ya no le ponemos sal porque el consome es salado y ya eso le va a dar su sabor. Después de que quede todo bien mezclado lo vamos a tapar. Y vamos a estar observando que tenga agua y que se esté cociendo la coliflor. Hace rato lo probamos y le falta un poco de sabor le agregamos otra cucharita de consome de pollo. Y ya lo mezclamos para que siga sazonándose este arroz de coliflor. Ya pasaron 20 minutos y ya podemos ver el fondo del sartén. Ya lo probamos y ya tenemos listo nuestro arroz de coliflor. Lo vamos a vaciar a nuestro recipiente y ya lo podemos usar para comerlo con nuestra carne, pescado o lo que necesitemos. Y el sartén pues nos queda muy bien, es limpio. Y aquí tenemos nuestro arroz. Llegamos el sartén pues con nuestro trapo exclusivo para limpiarlo. Ya le damos la limpiada y luego ya lo llevamos al fregadero. Aquí ya tenemos nuestro sartén y tenemos nuestro platillo. Arroz de coliflor. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Y ya está.